Hola compañeros del metal, sean todos bienvenidos a este su canal, el taller del CNC Muy bien, la siguiente pieza es como para hacer una práctica parecida a la anterior Ya saben, no tienen ningún misterio este tipo de piezas Y bueno, a ver Hasta ahí el encabezado, continúa y ya empieza ya con el G0 para posicionar Igual Z0 X51 porque la pieza tiene 100 de diámetro Pero X101 y queda fuera Siempre fuera Entonces, pero como ya está en Z0, va a ser el refrentado igual a X-1.5 de diámetro Se retira la herramienta en Z, se retira en X para ponerse en el primer punto de ataque Bueno, si seguimos la lectura, ustedes ya tienen que ser capaces de seguir la lectura Ya estamos en la parte cónica Y vamos a pasar la lectura Ya ustedes lo pueden ver de manera más lenta o si gusta También tengo el material que se le puedo facilitar en las hojas del blog de notas Todo desarrollado en el blog de notas O sea que si alguien quiere me lo pide y se lo facilitamos Estar terminando el desbaste La parte cónica, la parte más pequeña, ya está terminando Para ya Llamar a la herramienta número 2 para hacer el acabado Ya llamó a la herramienta Ya le aumentó el avance Digo la velocidad de corte Luego el avance disminuye Hace Esta pieza ya la hemos hecho antes El seguimiento de perfil que es el acabado Termina Hace la Se retira En X y Z El M30 para volver a reiniciar el trabajo Y vamos a ver como sería El video de la práctica Ya en el En nuestro En nuestro programa Que es un simulador Bueno, simulador de CNC Este es uno de los mejores simuladores que hay Porque no solamente es para programar Sino que la ventaja es que demuestra El control real de la máquina Que luego lo veremos más adelante En el funcionamiento de estos controles Entonces esta siendo la primera La primera pasada del desbaste Tercera pasada del desbaste La cuarta pasada del desbaste Para terminar la primera parte La segunda La tercera y la cuarta Y la cuarta Aquí empieza ya la parte cómica Igual siempre hay que tener cuidado Por no rozar Por no rozar Y luego ya soltamos Ahora si soltamos Y que ya Me sentimos un poco más confiado Y ya soltamos El programa Esto es práctica No tiene más misterio Más sencillo Es más fácil Es el trabajo Aquí viene la herramienta 2 Para hacer el acabador Bien Vamos a este A este último tema Referente a Todo lo que sería Básicamente Piso Piso puro Este G32 También lo leen Casi todos los controles Si no leen el 32 Leen el 33 Pero es que Casi todos los controles Este lo leen Así que hasta esta parte Es todo lo que es Fuliso Y nos faltaba este tema Justamente Del roscado manual Bien Aquí podemos ver Que es Que es lo mismo Que lo que hemos visto Anteriormente A Fuliso La cuchilla Le hace un primer movimiento Y le damos El diámetro De penetración Para hacer el primer corte Luego Con un avance Este es un avance rápido Con un avance controlado El avance ¿Cuál sería? El paso de la rosca Le indicamos El paso de la rosca En el avance Con un G32 Y esto Empezaría Hasta el Z Que le hemos indicado Luego ya Otra vez Sale Con el mismo movimiento Con el mismo avance controlado Y después Si con G0 Se retira Y con G0 Otra vez Se da La siguiente pasada Vamos a ver Cómo sería La estructura Ya le digo Que el control Puede aceptar Entre el G32 O el G33 Eso ya depende De su control El que estamos manejando Trabaja con G32 Le tenemos que dar A ver Primero La herramienta Tiene que estar Este Ya En esta posición ¿No? En el En el punto Del diámetro Que queremos dar Si es un M20 Pues estará En el M19.8 Por lo menos Para darle Para darle Un poco de corte En el primer corte Sabes que es un poquito Más profundo Entonces El X Ojo Si fuera Una Una Este Una rosca normal Paralela Entonces no llevaría El X Pero si fuese Una rosca cónica Pues entonces Si es necesario Poner el X Para nuestro caso Que es una rosca normal Pues solamente Le indicaremos El Z Y luego El F Que les decía Que el F Es el paso Bien Donde ya Bueno X y Z Indican El siguiente punto De ubicación De la herramienta F Nos indica El paso De la rosca El A Es el punto De referencia Fuera De material En bruto O sea Siempre Un milímetro Fuera O dos Como usted Guste Y en Z También Por lo menos Dos o tres Pasos Si el paso Es dos Pues entonces Le puede poner Cuatro o seis Milímetros Fuera La R En este caso Está indicado El primer movimiento En X Para iniciar El corte Sabemos Que este movimiento Es con un avance Rápido La F Indica El movimiento En Z Negativo Porque Negativo Para que Entre al material Pero con un avance Controlado Este avance Como ya les he indicado Es necesario Que sea El paso El siguiente movimiento De retirada Tiene que ser Este También con el mismo Movimiento Controlado Anterior Un G01 Pero el movimiento Es en X La siguiente R Es la retirada De la herramienta Otra vez Al punto De referencia Que en este caso Podría ser Z4 O Z6 Dependiendo Del paso Que Que tengan Una nota Que si es Importante En esto ¿No? Que debemos Emplear El G97 Porque El G97 Nos va A asegurar Que el paso Sea Sea El correcto Ya Porque el G97 ¿Qué nos dice? Que no va a variar El avance Perdón Que no va a variar Las RPM Porque en cada pasada Como va a ir Bajando el diámetro La RPM Va a ir variando Entonces Eso Eso sería Con el G96 En cambio Con el G97 No importa No importa El diámetro Si aumenta El diámetro O disminuye El diámetro El G97 Es rígido La velocidad O Las RPM Que le indiquemos Va a ser rígida Si le ponemos 600 RPM No va a variar Aunque esté Aunque esté Con más De Más diámetro O menos diámetro En ningún caso Va a variar Entonces Por eso es importante Muy importante Que empleen El G97 La última pasada También Debemos recordar Que Es necesario Que se repita El mismo corte Dos veces Y dependiendo Del material Pues hasta Tres veces Si hemos dado Bastante corte Por cada pasada Entonces Hasta tres veces Tendríamos que darle Bien Vamos a hacer Una Una pequeña práctica Solamente De la parte De la rosca Porque ya Hemos visto Como es Este El tema De la Del desbaste Entonces Igual El mismo encabezado Aquí le estamos Indicando Que no debe Pasar las mil Revoluciones Y ya vamos A la herramienta Número 5 Que ya les había dicho Que es la herramienta De roscado Le decimos G97 Y 600 RPM Por minuto Este es importante G97 El M3 Va a girar En sentido horario El G99 Es igual Para que nos respete Justamente El paso Y ahora Si viene El Z3 Se va a ubicar El doble Del paso Si el paso Es 1.5 O un milímetro Y medio Pues el Z3 Se va a ubicar 3 milímetros Fuera Para que tenga Tiempo A la hora De De roscar Bien En este caso El Es este El El diámetro De De El eje a roscar Es 60 milímetros Entonces Nos vamos a posicionar En movimiento rápido A X62 Y luego Con un Con un G01 Nos vamos a posicionar En El 59.8 Para iniciar El El corte Ahora Si ponemos El G32 Bien Ya le Te indicamos El avance Que es el paso Y una vez llegado Al fondo Sale otra vez Con X62 Y Se retira Siempre Hay que poner El G01 Para que salga Con Con Un avance Controlado Luego Si ya Asume Vuelve Al Z3 Con G0 Y A X59.6 Que es El siguiente La siguiente Profundidad Y repetimos Otra vez Al Al Z Menos 30 Con El G32 Salimos Otra vez Nos posicionamos En Tercer Este Una Tercera Pasada Así Hasta Llegar A La Profundidad Que Hayamos Calculado Según Lo Que Hayamos Calculado En Este Caso Bajamos Hasta 59.2 Luego Viene El 59 Estamos Dando Pasadas De Dos Décimas En Dos Décimas 58.8 De Dos Décimas En Dos Décimas 58.6 2.6 58.4 58.2 Y Vamos a Dar El Última El Último Corte Es 58.05 Que Es El Que Nos Indica El Cálculo Pero Como Hemos Dicho Tenemos Que Dar Como Mínimo Que Sea Dos Pasadas Entonces Esta Es La Pasada Normal Y Luego Le Vamos A Dos Pasadas Más Con El Mismo X Con El Mismo X Esto No Lo Variamos Y Luego Ya Nos Retiramos Y Vamos A Ver El Video A Ver Cómo Se Ve Para Que Vean Usted Paso A Paso Bien Aquí Nos Indica Las Pasadas Aquí Lo Vamos A Hacer Bloque A Bloque Igual Llamo La Herramienta Ya Está En Z3 X 62 Y Luego Ya La Primera Pasada De Corte Se Retira Y Avance En Z Y Otra Vez A Empezar Este Es El Movimiento De La Roja Igual Al Movimiento De 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 La Lógica De 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 Rosca Y Ya les digo Que Es Manual Uno Hace De De Las Pasadas Que Uno Quiera Bueno Compañero De Metal Este Es El Fin De Este Video Y Ya Los Esperamos En El Canal El Taller Del CNC